Acompáñenme a un lugar rodeado de selva tropical, un lugar con unos monumentos arqueológicos con unas vistas de verdad espectaculares. Este es uno de los lugares más representativos de la Riviera Maya, por su abundante y prodigiosa naturaleza, sus playas exóticas muy poco exploradas. También es conocido como un pueblo pesquero, ubicado a orillas del mar Caribe, donde puedes respirar una tranquilidad y una conexión con el océano, que son dos elementos inherentes a esta joya de la Riviera Maya. Su aspecto de este sitio es bohemio y rústico. Esto es su atractivo principal. Damas y caballeros, sean bienvenidos a Tulum. Si llegas en autobús de la compañía ADO, ellos hacen su base a la orilla de la autopista. Entonces tienes que meterte ya sea caminando, ya sea en bicicleta, o puedes optar por contratar un servicio que hay de un pequeño trenecito, que te va a cobrar 20 pesos de donde te deja el autobús de ADO hacia las ruinas arqueológicas de Tulum. Si decides caminar, es un kilómetro aproximadamente. Si vienes desde el centro del poblado de Tulum, son 4.5 kilómetros para llegar a las ruinas. El servicio de la zona arqueológica de Tulum es de lunes a domingo en un horario de 8 a 5 de la tarde. El último acceso se da a la zona arqueológica a las 4 y media de la tarde. El costo para ingresar a la zona arqueológica es de 70 pesos. Si necesitas ingresar con tu cámara, te van a cobrar 45 pesos más. En esta ocasión, en que yo fui a la zona arqueológica, puedes apreciar que había muchísima gente, y la verdad, hacía demasiado calor. En esta ocasión, no ingresé a la zona arqueológica. Yo me trasladé a Playa Paraíso, y ahí renté una embarcación para que me llevara a la zona arqueológica, pero por el mar. Debes saber que este es el único lugar arqueológico en el mundo que está situado frente al mar. Es uno de los lugares en México más fotografiados, por el impresionante contraste que se produce entre las ruinas, que son imponentes, y el radiante mar Caribe. El edificio principal de esta zona arqueológica se llama El Castillo, que fue un observatorio astronómico y un faro que ayudaba a los navegantes mayas a no estrellarse o impactarse contra el gran arrecife que está situado a muy pocos metros de la costa. Otras construcciones relevantes de esta zona arqueológica de Tulum son el Templo del Dios Descendente y el Templo de los Frescos. El primero es una edificación residencial de la élite política y religiosa de la ciudad amurallada de Tulum, mientras que la segunda es llamada así por una figura situada en la puerta que parece descender del cielo. Como te comenté, en esta ocasión no ingresé a la zona arqueológica. La embarcación me llevó al gran arrecife que está situado a muy pocos metros de la costa y es un lugar realmente espectacular. Acompáñame, te invito a disfrutarlo. El arrecife de coral que está frente a las costas de Tulum es parte del gran arrecife de coral del hemisferio occidental y el segundo arrecife de coral más grande del mundo en su tipo, después de la gran barrera de coral de Australia. La extensión de este arrecife coralino abarca los países de Belice, Honduras, Guatemala y por supuesto México y mide mil kilómetros de totalidad, de los cuales 300 kilómetros corresponden al Caribe mexicano. Esta parte del arrecife mexicano protege especies que están amenazadas y en peligro de extinción, como la tortuga marina, manatís, caracol reina, arrecife negro, coral de cuerno y diferentes organismos de fauna y flora marina, viven en completa armonía en estos arrecifes. Tantas son las especies que se estima que el 25% de la vida acuática vive en estos ecosistemas. La barrera del arrecife es el hogar de cientos de organismos, también así es una barrera natural protectora de las costas, defendiéndola de los efectos de la erosión, el oleaje fuerte y por supuesto de los huracanes. Te sugiero que practiques el snorkel con los aditamentos que necesitas, toma tus precauciones y por favor respeta la vida marina, tenle absoluto respeto tanto al océano como a los animales que están en esta barrera de coral, evita que pueda suceder cualquier accidente. Al concluir mi actividad del snorkel, me dirijo a Playa Paraíso, que de acuerdo a estadísticas recopiladas en opinión de turistas mundiales, Playa Paraíso se sitúa como la mejor playa de México y una de las mejores playas del mundo. ¿Por qué? Por la belleza de sus aguas, en una maravillosa e impresionante rodación de color azul que pasa del claro al turquesa y a tonalidades más oscuras en un corto trayecto, convirtiéndola así en una incomparable sinfonía. Después, tienes acceso a la arena más blanca y tersa que te puedes imaginar. Acostarse a tomar el sol es regalarle a tu cuerpo la caricia de la arena y el calor ardiente y radiante de nuestro astro rey. La temperatura de sus aguas nítidas, con una agradable calidez que incita a los más temerosos al océano a perder absolutamente el miedo. Los atardeceres aquí, de verdad, que son realmente impresionantes. Playa Paraíso dispone de todas las facilidades que demanda el turismo. Los bares ofrecen todo tipo de bebidas heladas y cocteles tropicales muy refrescantes para sofocar un poco el calor, que de verdad, en este día ha sido súper, súper intenso. De igual manera, hay hoteles y hostales para descansar plácidamente después de haber tenido un día muy ajetreado en la playa, para todos los gustos y para todos los presupuestos. En Playa Paraíso puedes consumir todo lo que te venden los restaurantes o bares. Mi sugerencia en este caso, si estamos un poquito cortos de presupuesto, es que rentes una bicicleta, pases a las tiendas de conveniencia que hay en el pueblo de Tulum y te surtas. Llenes la canasta de tu bicicleta, compra tus refrescos, compra tus cervezas o tu bebida favorita. De esta forma evitarás un consumo excesivo en Playa Paraíso, porque en algunos lugares sí es extremadamente elevado el precio que manejan en sus productos, así que atiende mi recomendación y disfrutarás más tu estadía en Playa Paraíso. Tulum es un lugar excepcional y único de la Riviera Maya. Si tú visitas la Riviera Maya, no puede quedar fuera de tu agenda Tulum. Si lo visitas, muy probablemente te enamorará y contarás los días para poder regresar a Tulum. Muchas gracias por tu atención y tiempo a este video. Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto. ¡Gracias!